Hola amigas, amigos, ahora venimos con mucho gusto como pasar todo lo que tengamos en nuestro celular o la mayoría a una tarjeta SD y todavía mejor ponerla como predeterminada para descargar y así no se nos llene la memoria de nuestro celular. Comencemos por localizar nuestra configuración, son muy parecidos todos los programas de Android, entonces nada más localicen configuración, acuérdense, configuración, ahora nos vamos a aplicaciones, por favor, aplicaciones, le damos un clic, ahí y ahí viene hasta arriba con ese descargado, es lo que hemos descargado a nuestro celular, vamos a seleccionar los programas que queramos pasar a nuestra tarjeta SD, en este caso, cámara zoom, le vamos a dar un clic y van a ver que fácil y sencillo es pasar a la tarjeta SD, lean todo, miren, ahí está cámara zoom, forzar detrás de estelar, ahí, mover a tarjeta SD, no le vayan a poder eliminar datos, porque lo dicen, ahí se borraron los datos, no, es que lo pusieron mal, mover a tarjeta SD, ahí le dan un clic, por favor, se espera tantito y así de fácil vamos a cambiar, por favor, no pongan eliminar datos, no pongan desinstalar, pongan mucha atención, vean, ya quedó, y si queremos luego pasarla, mover almacenamiento interno, quiere decir que la pasemos otra vez a la memoria del teléfono, por ejemplo, ya ven, conocen el programa call timer, que ya se los dijimos, y el call protect, para hacer muchas cosas muy bonitas, y aquí le damos, pero este, este programa no se puede mover a la tarjeta SD, por más que le hagan, no se va a poder, hay otros que si se pueden, unos si y unos no, todo depende de lo que se haga, esto, veanlo muy bien, es todo lo que nos pueden hacer, nos están oliendo el trasero los programas de androide, eso pues es por androide, no sé para qué piden datos, nombre, religión, posición social, y hasta de qué hacemos y comemos del baño, no, entonces por favor, léalo para que después no tengan sorpresitas, en hacerlo fácil, les decimos cómo hacerlo todo muy fácil, y ahora veamos otro programa, que ya anteriormente lo habíamos pasado a la tarjeta SD, que es AirDroid, lo ponemos, y dice mover almacenamiento interno, lean bien, por favor, ese es pasar al celular, no le den a desinstalar, ni eliminar datos, ni afonsar detención, ahora veamos cómo prevenir que cuando descarguemos algo, se nos pase al celular, que nos pase directamente a la tarjeta SD, al igual que la anterior, nos vamos a configuración, en configuración, vamos a buscar, por favor, bajamos, bajamos, hasta que encontremos, seguimos bajando, vean ustedes, hasta que encontremos almacenamiento, espacio de almacenamiento, por favor, espacio de almacenamiento, ahí entramos, le vamos a dar un clic, y ahí directamente tenemos las opciones, vean, disco de escritura predeterminado, espacio de almacenamiento, y vamos a darle a la tarjeta SD, ya la seleccionamos, nos vamos para atrás, nos salimos de la aplicación, y eso es todo, y si quieren ver ustedes, cómo está nuestra tarjeta SD, nuestro espacio de almacenamiento interno, cuánto tenemos en video, descargas, aplicaciones, desmontar, eliminar la tarjeta SD, espacio total, todo eso, lo podemos ver, en esta opción, por favor, mucha atención a lo que hacen, no ponganle borrar, porque ya ha habido, varias personas, que nos mandan un correo electrónico, que se borró, tengan mucho cuidado, hemos terminado, muchas gracias por ver este video, visita nuestro canal, hacerlo fácil, en YouTube, para ver más tips, y consejos útiles, agradecemos sus pulgares arriba, y no olviden suscribirse, nos vemos pronto, en otro video, cuídense, y hasta luego. Gracias.